A la 1.30 pm, uno de los abogados del empresario Enrique Reis, acusado por los delitos de falsedad ideológica, fraude procesal y cohecho activo, confirmaba el pago de la fianza por 20 mil dólares. El secretario que está dentro en este momento, verificando las circunstancias, ya trae la orden de libertad. El resto de imputados, entre ellos Hugo Blanco Reis y Wilfredo Gutiérrez, debieron cancelar una fianza de 10 mil dólares, mientras que Julio Arriaza, exjefe fiscal de la Unidad de Intereses del Estado, el exjuez Romeo Brora Llamatey y el exfiscal general de la República Luis Martínez pagaron 5 mil dólares. Parte del grupo de abogados se ha movilizado para pedir el apoyo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, para que ellos vengan, intermedien y nos digan qué es lo que está pasando. Para Hilda Guadalupe Trigueros, el monto de la fianza fue de 1.500 dólares. No dan ningún motivo, razón o circunstancia de por qué se han tardado tanto. A las 5 de la tarde ingresaron a la DAN empleados de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Este fue el escenario a las 6 p.m. Presiones, por favor, ¿qué nos puede decir? Vamos a llamar a una conferencia de prensa el día de mañana, porque ahorita lo que quiero es irme a bañar y a ver misiles. Gracias a Dios, todo bien y ya estamos en libertad. ¿Por qué creen que tardaron tanto en elaborar el acta, don Enrique? Lo desconozco, lo desconozco. Por su parte, Julio Arriaza manifestó que este ha sido un proceso injusto. Tiene que ser justicia, porque lo de nosotros es injusto, de veras. Yo no llevo casos de esos. Mi persona nunca tuvo conocimiento de eso. Lavera de la Linus Gracias por ver el video